Solo un minuto, dame vida Me parece bien, hablemos de sexo Pregúntame lo que quieras Quisiera saber cómo manejan las relaciones sexuales entre compañeros de clase Con muchas ganas Te refiero a si tienen los cuidados necesarios Hablo del uso del condón, de la prevención de enfermedades de transmisión sexual De violencia sexual Pues el único cuidado que tenemos es asegurarnos que en la casa en la que estemos los papás no nos vayan a descubrir ¿Y qué sabes del abuso a jóvenes en la institución? Nada, aquí a nadie se le obliga, por el contrario Todos, todos se brindan ¿Y qué sabes de la página de sexo que circula en la internet? ¿Hay una página de sexo en la web? Yo no sabía Si tú me hablas de ella es porque la conoces, ¿cierto? ¿Qué tal es? Ay, Miguel, no me vadas Igual todo lo que hablemos en esta oficina es confidencial Yo lo único que quiero es tratar de acercarnos a ustedes Me parece muy bien porque nos acercamos Porque no hablamos de sexo pero entre nosotros dos Miguel, siéntate Está bien, déjame hacer las preguntas ¿No te conocemos novio? No tengo novio ¿Hace cuánto no se hace el amor? Tiene derecho de permanecer en silencio y llamar a un abogado Esto es un abuso, señor Explíqueme qué está pasando ¿Qué buscan? Más bien dígame ¿Qué están haciendo en la casa del narcotraficante Jorge Cervantes? Yo lo que encontré, Rojas Qué interesante, ¿no? Eso es más que una dosis personal Mucho más Vamos Tranquilízate Vamos a salir de esta Sí, claro Como si supiéramos qué está pasando aquí Oye, llamárame a ahogar ¿Qué fue lo que hiciste, Manuela? ¿Por qué están allanando tu casa? Yo no he hecho nada, Matías Las drogas que encontraron son tuyas Sí, porque por una vez me van a tragar a la mitad de la policía de la ciudad No, yo tengo miedo, Matías Yo no sé qué me van a decir en mi casa Es que ustedes son ricos y tienen abogados, pero nosotras no Ya, 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 ya Yo me encargo, yo me encargo Esperemos que no se enteren en tu casa Y yo les doy mi palabra Vamos, Azana Bueno, nos vamos ¿Me tardé? No, no mucho ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué estás así? Escucha, Gabriel, yo me voy a encargar de todo ¿Qué pasa? Nada Nada, solo que pensé que desde hoy iba a comenzar a trabajar Y así va a ser Desde hoy vas a comenzar Pero yo creo que es mucho más importante primero celebrar nuestra sociedad Y luego nos espera un nidito de amor Ay, pero Gabriel, ¿por qué te pones así? De verdad, no entiendo Tranquilízate, yo me voy a encargar absolutamente de todo Estoy tranquilo, ¿bueno? Yo me voy a encargar de todo, ya Señor, ¿qué pasó? Doña Verónica, disculpe, pero el banco rebotó el cheque Ah, pero ese no es el mismo problema Yo les puedo girar otro cheque si quieren No es necesario que gire otro cheque Simplemente comuníquese con el banco para que nos confirmen el pago de este Espérame una respuesta Sí, sí, claro Gracias Sí, sí, buenos días Soy Verónica de la Torre Estoy aquí en un almacén y me acaban de rebotar un cheque Quisiera hablar con el gerente, por favor Sí Sí, ¿hablo con el gerente? Ah, sí, soy Verónica de la Torre Quería saber por qué me rebotaron ¿Perdón? No, pero seguramente tiene que haber algún error, ¿no? Le estoy diciendo que tiene que haber algún error Porque... Entiendo Entiendo muy bien, gracias Ya ¿Ya? Sí, sí No, ¿qué pasó? No, nada Simplemente que hubo una... Una confusión en el banco y ya Pero no te preocupes Mañana venimos por la mercancía Yo tengo que ir personalmente a arreglar este asunto y... ¿Por qué te pones así? Bien, ya, ya Bien, no pasa nada Miguel, creo que te estás pasando ¿Por qué? Tú me preguntaste de sexo y eso es lo que yo hago ¿Qué tiene de malo? ¿Hace cuánto no haces el amor? Es mi vida privada y créeme que no la voy a compartir contigo Ah, pero yo sí tengo que compartir la mía contigo Para eso me pagan y para eso estudié ¿Sabes una cosa, Dorotea? ¿Qué? Estás muy bonita hoy Pues, te agradezco Mira, mira A mí me encantan las mujeres mayores Yo pienso que la experiencia se gana cuando uno está con una de ellas Miguel, nuestra consulta terminó por hoy ¿Por qué? Justo cuando se estaba poniendo tan interesante Hasta la próxima Ojalá sea muy pronto Y ojalá por la noche Es mucho más romántico Chao Ay, por favor Ay, doctora A mí me gustaría quedarme Como usted ve, yo soy un hombre Ay, la rodilla Ay, un hombre muy enfermo ¿Y su familia? Hace mucho tiempo les perdí el rastro Tenemos varios problemas, señor ¿Cómo fue que me dijo? Rafael Rafael Para el ingreso a nuestra institución Debe ser primero autorizado por un familiar Ah, yo le entiendo, doctora Pero como yo vivo en la calle Entonces usted entenderá que para mí es muy difícil Sigue, señor González Muchas gracias Violeta, por favor, tiendalo bien Segundo, esto no es un asilo de caridad Discúlpeme que sea tan directa Doctora Es solo una noche Por favor Insisto, esto no es un asilo de caridad Pero, ¿y entonces? ¿Entonces ustedes a quién ayudan? ¡Dejen de ser tacaños! Ojalá, señora A usted nunca le vaya a pasar esto en la vida ¿Ustedes qué? Que Dios los bendiga Ay, doña Berta, muchas gracias Gracias Bueno, aquí, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para que nos traigan la comida? Ya, ya, ya les llevo, muchachos Aquí Yo como que usted la he visto de algún lado, ¿cierto? Yo no creo, es la nueva cocinera No, Esteban, yo la he visto antes, en serio Es esta porquería Es el menú, joven A mí no me hable Esto está asqueroso ¿Nos quiere envenenar o qué? Señorita, esa comida no está mala Ni siquiera la ha probado ¿Quiere cállese, sí? ¿Se da cuenta que esto es comida para cerdos? Bueno, pues si quiere, se lo cambio por otra cosa, ¿sí? A mí me parece que el menú está bien ¿Y quién te preguntó? ¿Sabe qué, señora? Recoja eso y largue eso A mi mamá le respeta No me digas que la cocinera es tu mamá, Davidcito A ver, señores ¿Vamos a dejar que los pobres lo adueñen de la escuela o qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Suscríbete!